Más allá de realizar un plantón que ha durado ya más de 130 días, los trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos han prolongado y expandido sus actos de protesta. En esta ocasión, llevaron a cabo la toma de instalaciones de la Secretaría de Finanzas. La razón exigen que las autoridades del Gobierno del Estado den cumplimiento a sus principales peticiones y demandas. Al respecto, hablamos con el dirigente de estos trabajadores manifestantes, Marco Antonio Ruelas Zavala. Este es mi reporte. A raíz de la falta de respuesta para con sus peticiones y demandas, entre las cuales destaca la exigencia de seguridad social, los trabajadores del ICEA llevaron a cabo una toma de instalaciones de la Secretaría de Finanzas con el objetivo de ejercer presión al Gobierno del Estado y se desoluciona sus demandas. Al respecto, habla Marco Antonio Ruelas Zavala, dirigente de los trabajadores manifestantes. Bueno, mira, el día de hoy estamos apostrados aquí en el edificio de la Secretaría de Finanzas y también en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El objeto es precisamente exigir ya el trato digno, el trato de respeto hacia los compañeros que hemos estado ya 150 días en una lucha exigiendo nuestros derechos laborales, la incorporación a la seguridad social y el trato digno sobre todo. Este gobierno no puede omitir esta lucha ni esta exigencia que es de los ciudadanos, es de la base trabajadora. Sin embargo, es lamentable que se siga atendiendo el capricho de una persona, del titular de Licea, que por su cerrazón y su berrinche está empecinado en no querer darle solución a este problema. Yo creo que él es un servidor público. Sus envidias, sus corajes, sus frustraciones debe de dejarlas en su casa. En este tenor, Ruelas Zavala, a nombre de los trabajadores paristas, reafirmó que la condición única para poder liberar las oficinas de la Secretaría de Finanzas es única y exclusivamente la solución a sus peticiones. Y fijamos nuestra postura de estar aquí el tiempo que sea necesario y vamos a aguantar las inclemencias del tiempo como las hemos aguantado hasta que no se dé solución y se firme ya un acuerdo donde nos sometamos al cumplimiento del mismo. De palabra y de diálogo ya estamos agotados. Yo creo que ya las acciones deben de ser de manera ya formal y respetuosa y exhortar al titular de Licea a que asuma su responsabilidad como servidor público. Recordar que los trabajadores de Licea han realizado también un plantón que hasta el momento ha superado ya los 140 días de realización. Los trabajadores manifestantes amagaron con continuar realizando este tipo de actos de protesta en dado caso de que sus principales peticiones y demandas no sean solventadas. Este es mi reporte.